Ale, amor de vera, tú eres mi fiebre cuando quema Ale, amor de vera, tú eres mi fiebre cuando quema Ale, amor de vera, tú eres mi fiebre cuando quema Ale, amor de vera, tú eres mi fiebre cuando quema Como la fiebre cuando quema y me meto debajo el agua Como la fiebre cuando quema y me meto debajo el agua Me gusta ver tu piel morena y ver tus ojos de montaña Me gusta ver tu piel morena y ver tus ojos de montaña Ale, 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 tu eres mi piel de cuando quema Ale, 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 tu eres mi piel de cuando quema Como la fiebre cuando quema y me meto debajo el agua Como la fiebre cuando quema y me meto debajo el agua Me gusta ver tu piel morena y ver tus ojos de montaña Ale, 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 tu eres mi piel de cuando quema Ale, 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 ale ¡Suscríbete al canal!